Salir a la calle y ver este arreglo que, ni siquiera queriéndolo hacer en forma desprolija o chancha, si se me permite la palabra, ni siquiera de esa manera puede llegar a salir algo tan feo como lo que han hecho. Porque lo que se ve literalmente son maderas puestas como separadores entre los cables. Sí, es, qué sé yo, si lo queremos analizar desde un punto de vista amable, es un arreglo ecológico, porque han usado ramas de un árbol, o sea, no han hecho nada que pueda agredir el medio, ¿no? Faltaba que lo pegaran con un chicle en vez de ponerle un cable para unirlo. No habrá chicle, pero en la esquina también vimos cinta de siva. Y sí, algún que otro nylon para aislar. Sí, realmente no, hablando un poco en serio, es vergonzoso lo que han hecho acá. O sea, no me pueden decir que no hay medios económicos para arreglar bien una cosa tan sencilla como es una separación de fases. Me decías ahí dos caras, algo que es obsoleto en la calle y dentro, los domicilios, en tu negocio, no tienen la atención suficiente. No, no, para nada. Bueno, yo tengo un gimnasio, anoche estábamos entrenando, y a las diez y cuarto, diez y media de la noche, sin aviso previo, se cortó la luz, tuve que cerrar, tuvimos que dejar de entrenar, porque no se podía estar ni siquiera, o sea, podríamos haber seguido entrenando con luz de emergencia, pero no teníamos ventilador, no teníamos aire, no se podía entrenar por el calor que había y la falta de electricidad para poder combatir el calor, ¿no?